Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje fallido de Neymar por el Barcelona y las malas maniobras del jeque del PSG le van a salir muy caras. Y es lo que asegura una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain. El Barça ya tiene preparada la venganza del siglo. Se trata del crack francés Kylian Mbappé, que ya no podrá retenerle por la fuerza su actual club. Y que a partir del 2020 podrá negociar con cualquier equipo. De hecho la misma fuente confirma que Kylian Mbappé ya tiene pactado su futuro supercontrato con el club de la capital catalana. 70 millones brutos al año durante 5 campañas. Su salida del club parisino rondaría los 170 millones de euros a partir del año que viene. Ya como mencioné con antelación, el PSG no podrá negarle la salida por el contrato firmado entre las dos partes. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.